Así es, efectivamente, quiero comentar que estamos ahorita iniciando un recorrido el día de hoy supervisando obras importantes para la población, entre ellas estamos aquí en la colonia Mariano Matamoros supervisando las pavimentaciones. Este año es un año muy importante, 2018, porque continuaremos fuertemente con toda la obra de infraestructura. Quiero comentar también que es muy importante para nosotros resaltar la importancia que tienen los servicios básicos en nuestra capital. Hace un año, tres meses iniciamos en nuestra administración y lo que hemos hecho es la estabilización de los servicios. Recordemos que hace un año, prácticamente, con tres meses que iniciamos, cuatro meses, arrancamos la administración con un grave problema del servicio de recolección de basura. Y bueno, esto es por un gran retraso que había en la ciudad, un gran rezago, y que lo hemos abatido con mucha responsabilidad. Adquirimos 25 nuevos camiones para ponerlos en marcha con la ciudad. Hicimos una redistribución de las rutas de recolección de basura. Y bueno, gracias a ello, logramos también que los vecinos participen junto con el municipio para tener una mejor ciudad, una ciudad más limpia. También, resaltar un poco en el tema del alumbrado público. Hicimos más de 18 mil lámparas apagadas, con un gran rezago. Lo que hemos hecho este año es la estabilización. Hemos rehabilitado más de 15 mil lámparas, que eso es muy importante. Y bueno, en este año, 2017, que pasó, instalamos más de 4 mil lámparas nuevas, LED, nueva tecnología. Y este año, 2018, instalaremos más de 4 mil lámparas. Buenos días, lámparas LED también. Resaltar también los pavimentos, que son muy importantes, con un gran rezago que hemos tenido en nuestra ciudad. Y gracias a la gestión de los vecinos, a la gestión y el apoyo que el gobierno de la República, el gobierno del Estado de Tamaulipas y los diputados federales le han dado a este ayuntamiento, hemos logrado pavimentar con esta calle, que estamos viendo, que es el artículo 12, 279 calles en este año 2017, y vamos por unas 250 más. En tan solo menos de dos años de administración, pavimentaremos 500 calles. Y en eso se trata, estabilizar los servicios. Sé que faltan muchas cosas por hacer. Estamos trabajando fuertemente en ello. ¿Y la apuesta al desarrollo, alcalde, de la capital? Totalmente. Creo que los victorenses queremos una ciudad con buenos servicios, con buena infraestructura, y en ese sentido estamos trabajando para gestionar mayores recursos ante el gobernador, ante el gobierno de la República, ante la Cámara de Diputados, para que Victoria siga siendo una ciudad que se desarrolle y que tenga bienestar con sus familias. Alcalde, ¿sobre su futuro político? Bueno, yo quiero decir que primero está el futuro de la ciudad. Yo me he mantenido firme, trabajando por Victoria y para los victorenses. ¿Te interesa seguir trabajando por los victorenses, en seguir las obras? Bueno, seguiremos trabajando fuertemente. Desde el primer día que tomé protesta como presidente municipal, fui muy claro y dije, solo no puedo. Necesito el apoyo de todas las familias de Victoria, necesito el apoyo de los victorenses, y es la única manera en la que podemos salir adelante todos juntos. ¿Mañana son los registros en su partido? Pues sí, evidentemente, como ustedes saben, hay un proceso interno dentro del partido al cual yo pertenezco, y está puesta una convocatoria. Quiero comentar que he recibido muchas muestras de apoyo de muchas familias, de mucha gente de Victoria. He recibido muchas muestras de afecto, he recibido muchas muestras de cariño, y bueno, quiero decirles que he tomado una decisión. Sí me voy a registrar, sí voy a participar en este proceso interno, y lo haré, Victoria, porque Victoria necesita que hagamos más cosas por nuestra ciudad. Y lo haré siempre pensando en la gente. Muchísimas gracias y es cuanto.